En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para descubrir la grandeza y la fuerza de la fe, pocas cosas nos ayudan tanto como ver el ejemplo de otras personas. Nos decía el Papa Benedicto en su momento que la fe muchas veces se transmite por contagio. Así como las enfermedades se pueden contagiar, así también hay un contagio positivo, que es el que viene a través de la fe, por ejemplo. Y es lo que vamos a intentar ahora, queremos contagiarnos de la fe, de los grandes testigos que nos presenta la Biblia. La metodología que vamos a seguir es muy simple. Nos vamos a acercar a algunos de estos personajes, y vamos a ponerle mucha atención a los verbos. Porque los verbos son, en cierto sentido, el corazón del lenguaje. A través de los verbos, le damos un nombre a las acciones, al hacer. Lo que está haciendo la fe, lo podemos descubrir a través de estos verbos. Este capítulo, invita a la fe por una razón, que es el mismo motivo de toda la carta a los hebreos. Dar ánimo a una comunidad que se encontraba en crisis. ¿Quiénes eran estos hebreos? Según los estudiosos, podía tratarse de algunos judíos convertidos al cristianismo. Muy posiblemente judíos que estaban familiarizados con el culto en el templo. Por eso tantas indicaciones, comparaciones con lo que sucedía en el templo de Jerusalén. Esto quiere decir que eran personas que tenían toda su vida girando en torno al templo. De él vivían. Ese culto en el templo judío era la fuente de sus ingresos, pero también era el lugar de su vida social, de sus amigos. Era su vida. Al convertirse al cristianismo y al ser expulsados de la sinagoga, la situación de estas personas era realmente crítica. Por eso, padeciendo privaciones, humillaciones, exclusión, estaban en grave dificultad. Y quizás algunos incluso empezaban a desanimarse tanto que ya dejaban de asistir a la asamblea. La asamblea, es decir, el grupo de oración, de predicación, de celebración de la Eucaristía. Dejaban sus asambleas. Empezaban a dispersarse, a disgregarse. Tal vez algunos consideraban la posibilidad, yo no sé si alguien lo hizo, de apostatar y volverse al judaísmo. En ese contexto hay que entender la Carta a los Hebreos. Este documento, pues, tiene el propósito de fortalecer a los que se encuentran en un mal momento. Por eso mismo creo que es un documento tan útil para nosotros. Porque también nosotros, por distintas razones, podemos pasar por crisis y podemos sentir las mismas tentaciones de ellos. Es decir, desanimarse, encerrarse uno en sí mismo o incluso dar marcha atrás. Eso también nos pasa a nosotros. Uno se desanima y empieza a caer en una mediocridad. Lo que antes decíamos, las cosas se hacen pero solo como por costumbre, por inercia. Esa es una. Después, está el otro peligro grande y es que uno empieza a encerrarse en sí mismo. Uno se aísla. Únicamente le interesan sus propósitos o sus proyectos personales. Que es lo que decía San Pablo, todos buscan sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. y de ese aislamiento nada bueno va a salir. Por el contrario, lo que puede suceder es que uno dé marcha atrás y viene la apostasía, viene la infidelidad en la vocación. Bueno, ya entendemos cuál es el contexto general de la Carta a los Hebreos y esto explica por qué le da tanta importancia a la fe. Porque quiere invitar a estos cristianos que están siendo perseguidos, aislados, maltratados, parece que sobre todo maltratados físicamente, esto socialmente, psicológicamente, quiere invitarlos a que sean fieles. Por eso el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. ¿Qué encontramos en ese capítulo? La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero hay que tener cuidado con esta definición. Las cosas que no se pueden ver no es porque no queramos verlas, las cosas que no se pueden ver es porque están más allá de lo que vemos. recordemos lo que decíamos en nuestra charla pasada, el propósito de la fe o la esencia de la fe no es cerrar los ojos, sino ver más allá, ir más allá. Eso es lo que queremos. Pero como es más allá, pues no es evidente, no es inmediatamente evidente. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Después de esta especie de definición o de presentación general de la fe, el resto del capítulo número 11 de la Carta a los Hebreos está dedicado a presentarnos personas. Cosa que de inmediato nos invita a una reflexión. Estos fueron los desafíos de ellos. ¿Cuáles son los nuestros? ¿Cuál es el desafío al que Dios me llama hoy? ¿Cuál es la respuesta que estoy llamado a dar hoy? A mí seguramente no me están sucediendo las mismas cosas que le sucedieron a Abel, a Enoch, a Abraham. Pero, ¿cuáles son entonces mis respuestas? Decíamos en la charla anterior, la fe acompaña a toda la vida porque no van a faltar desafíos a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuáles han de ser mis respuestas en esos distintos momentos de la vida? Hagamos la lista de los nombres porque no les vamos a dar el mismo tiempo a cada uno. ¿Se mencionan quiénes? Abel, el que fue asesinado por su hermano Caín, Enoch, Noé, Abraham, luego se menciona, a Abraham se le da bastante importancia pues como es obvio, ¿no? Porque precisamente por algo lo llamamos nuestro padre en la fe. y luego encontramos a Isaac, a Jacob, a José, el hijo de el hijo de Jacob, a los papás de Moisés, a Moisés, luego los hebreos en el desierto, luego aquella mujer de Jericó, Rahab, luego hace una mención general de algunos de los jueces y menciona también a David, a Samuel y a los profetas, esos son como los nombres principales. Es evidente que hace énfasis en Abraham, Abraham es el gran testigo de la fe, Abraham es el que realmente nos muestra qué es lo que hace la fe. Bueno, ahí tenemos ese panorama, pero dijimos que íbamos a fijarnos en los verbos, entonces miremos qué es lo que hace la fe, lo vamos a mirar en los verbos. En general, como metodología para reflexionar, para meditar sobre la escritura, permítanme que les recomiende siempre mirar los verbos. En un texto bíblico, usted lo lee y usted le pone particular énfasis a los verbos. Luego se pueden hacer otras lecturas también, otra lectura que también es útil es ver los personajes, quiénes aparecen ahí, cómo aparecen, qué hacen, qué no hacen, esto es interesante, pero en este caso nos va a servir incluso más el tema de los verbos. Por la fe de Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano. No entendemos mucho por qué, no se aclara ahí por qué. Fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Entonces aparece una primera relación, la fe y la justicia. Hagamos un paréntesis para aclarar qué se entiende por justicia en el Antiguo Testamento. Justo en el Antiguo Testamento es el que se ajusta al plan de Dios. Corresponde en general la palabra justo, según la Biblia, corresponde a lo que nosotros hoy llamaríamos un santo, una persona que en todo su actuar, en todo su vivir, busca la conformidad con el plan de Dios, con el ser de Dios, con el querer de Dios. Entonces la primera asociación que nos hace la Carta a los Hebreos en este capítulo 11, es entre fe y justicia. Pero ya sabemos que justicia significa ese poder adherirse, apegarse al querer de Dios, al ser de Dios. En español tenemos esa expresión, algo está ajustado, ajustado ¿qué quiere decir? Ajustado quiere decir que queda, como se dice, justo. Ajustado quiere decir que casa que coincide perfectamente. Cuando una máquina está funcionando muy bien, está perfectamente ajustada. si la máquina empieza a tener piezas que no corresponden con su lugar, decimos que está desajustada. Esa idea de lo ajustado y lo desajustado es muy útil para entender muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, cuando San Pablo nos hable de lo que es la justificación. Buena parte de las discusiones iniciadas por la reforma protestante tienen que ver con la justificación. Y a veces uno tiene ideas confusas, vagas, sobre qué quiere decir la justificación. No es tan difícil. Justificación es el proceso para llegar a ser justo. Y justo que es estar en plena amistad, comunión y obediencia con Dios. Algunos traducen eso, estar a paz y salvo con Dios. En muchos países se utiliza la expresión paz y salvo. ¿Eso se utiliza por aquí? No, no es común. Estar a paz y salvo ¿qué quiere decir? Que todo está en regla, que estamos, no hay deuda por ninguna parte y todo está bien. Entonces, por ejemplo, en mi país sí que se utiliza mucho esa expresión. Usted va a vender una casa, usted tiene que mostrar que ese inmueble está a paz y salvo. ¿Qué quiere decir? Que no hay deudas pendientes, usted no está debiendo, porque no va a vender una casa con una deuda, está debiendo impuestos, está debiendo el servicio de la luz, el servicio del agua. Si usted tiene deudas, usted no está a paz y salvo. Si usted tiene todo pago y todo está en orden, se dice que está a paz y salvo. Bueno, eso es lo que la Biblia llama ser justo. Justo es el que está en amistad, en unión, el que está ajustado al plan de Dios. Entonces, cuando San Pablo nos habla de la justificación, lo que está preguntando es, si uno ha roto la relación con Dios, si hemos roto la relación con Dios por esa desgracia que es el pecado, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos adherirnos a Dios de nuevo? ¿Cómo podemos volver a la amistad con Él? ¿Cómo podremos ajustarnos a lo que Él quiere sabiendo que nuestra vida está completamente desajustada? Esa es la pregunta de la justificación. Y por eso San Pablo nos dice que la justificación no viene por las obras sino que viene por la fe. ¿Qué quiere decir justificación por las obras? Quiere decir que si yo aplico diligentemente perseverantemente la ley de Moisés yo puedo reconstruirme y yo puedo alcanzar la unidad y la amistad y la paz con Dios. Esa es la justificación por las obras que era lo que creían los fariseos. Entonces San Pablo nos dice no la justificación no viene por las obras porque el ser humano no tiene dentro de sí la fuerza necesaria para realizar todas esas obras y para llegar de nuevo a la amistad con Dios. La justificación viene por la fe. ¿Por qué? Porque a través de la fe yo me abro a la buena noticia del amor divino la buena noticia de la gracia. Sois justificados por gracia y mediante la fe dice San Pablo entonces ya sabemos lo que significa justificación justificación es el proceso para llegar a ser justo y ser justo es poder estar en verdadera amistad unión con Dios en obediencia a su querer eso es estar justo eso es ser justo la Biblia dice eran justos por ejemplo lo dice de Zacarías y de Isabel que quiere decir obedecían todo lo que Dios quería pero no tenían hijos acuérdese Zacarías y Isabel que van a recibir luego el anuncio del nacimiento milagroso de su hijo al que ponen el nombre de Juan entonces el primer dato que nos da la carta a los hebreos es que la fe nos hace justos que quiere decir eso que la única manera de ajustar la vida la única manera de que mi vida empiece a apegarse a Dios es a través de la fe en qué sentido a través de la fe aplicándolo ya a nosotros no a Abel en qué sentido a través de la fe en que la fe es la que me hace responder amén es la que me hace responder así lo creo cuando me anuncian la buena noticia del amor divino yo creo yo creo que Dios me ha amado hasta el extremo de dar a su propio hijo y yo creo que ese amor es capaz de transformarme ese es el camino para llegar a la justificación ese es el camino para ser justo esto es lo primero que aprendemos o recordamos a través de la carta a los hebreos capítulo 11 segundo enoc que aprendemos de enoc enoc fue arrebatado al cielo este es un relato que aparece en el génesis el génesis nos dice que desapareció y nadie lo vio más es un caso misterioso hay tres personajes del antiguo testamento de los que no se conoce la tumba y que por consiguiente son como signos que apuntan hacia una realidad última profunda eterna celestial cuáles son esos tres personajes el primero es enoc el segundo es moisés y el tercero es elías fíjate que esos tres personajes de alguna manera vienen a ir vienen a anticipar lo que significa la resurrección nadie conoció nadie supo nada de una tumba de enoc nunca aparecieron los huesos de enoc no hubo restos mortales de enoc nadie sabe dónde quedó la tumba de moisés no hay noticias sobre la tumba de moisés la tumba de david si y de muchos otros profetas pero la tumba de moisés no nadie sabe elías fue arrebatado en carro de fuego tampoco se sabe nada de la tumba de elías entonces hay tres personajes en el antiguo testamento cuyos restos mortales nadie sabe esos personajes vienen a ser desde la perspectiva cristiana como una anticipación de que el ser humano no está hecho para la corrupción y no está hecho para quedarse únicamente en esta tierra sino que somos hechos para el cielo entonces que fue lo que nos enseñó abel abel nos enseñó que a través de la fe podemos volver a la amistad a la unión con dios y eso es lo que nos subraya el apóstol san pablo tantas veces cuando dice que somos justificados por la fe no por las obras de la ley eso nos enseña abel en que nos enseña nos enseña que la fe nos lleva a nuestro destino verdadero y eterno que es el cielo la fe nos recuerda cuál es nuestro verdadero destino no estamos hechos para esta tierra no estamos hechos únicamente para producir consumir y entretenernos la vida es más que eso fíjate que esta es la nostalgia en el mejor sentido de la palabra en el sentido bello de la palabra esta es la nostalgia que lleva a que una persona diga quiero ser monje quiero ser monja porque todo en la vida monástica está orientado precisamente hacia un absoluto que trasciende las realidades de esta tierra el hecho de renunciar a la propia voluntad el hecho de renunciar a una familia el hecho de renunciar a los propios proyectos para entrar en soledad o incluso en comunión con otros en un camino marcado simplemente por la oración por la humildad por el anonimato eso que sentido tiene es una tontería es una locura a ojos del mundo seguramente es locura y es tontería pero para nosotros es un mensaje que apunta hacia la gloria del cielo entonces entonces eso es lo que nos enseña este texto sobre enoc enoc pone en la ruta del cielo como destino propio la fe la fe apunta hacia el cielo esto es importante recordarlo hoy porque es que hay personas que consideran que la vida cristiana toca justificarla por las obras de esta tierra entonces hay un caso muy doloroso no hay necesidad de decir nombres aquí pero tenemos en España tenemos dos casos dolorosísimos de dos comunidades contemplativas en donde aparecen religiosas supuestamente contemplativas supuestamente monjas contemplativas cada rato dando declaraciones en los medios de comunicación saliendo por la televisión hablando a favor de los inmigrantes trabajando en la repartición de comida y de mantas y de todo este tipo de cosas no es que estén mal esas obras de misericordia sino que ese no es el carisma propio de la vida contemplativa y digo yo porque una mujer que entró a una comunidad monástica una comunidad contemplativa luego quiere acreditar o justificar su vida ante los ojos del mundo a través por ejemplo de conseguir alimentos para los refugiados para los inmigrantes porque eso repito no es que estén mal las obras de caridad por supuesto pertenece al cuerpo de la iglesia servir también a los hermanos más necesitados pero cada uno tiene su propia vocación entonces porque suele suceder esto porque el tiempo en el que vivimos es tiempo de grave incredulidad y entonces algunos religiosos sienten que para justificar su vocación ante los ojos de la sociedad ante los ojos del mundo tienen que mostrar que si están haciendo algo en esta tierra como quien dice nosotros estamos haciendo algo por los pobres luego el evangelio si funciona y resulta que si uno mira los evangelios se da cuenta que toda la obra de caridad de jesucristo toda tiene solamente un propósito y es el anuncio del reinado de dios que tiene ciertamente su comienzo en esta tierra pero que tiene su plenitud más allá de esta tierra entonces ese elemento indispensable ese elemento esencial de la vida cristiana llevar más allá de lo visible como dice hermosamente el prefacio primero del tiempo de navidad para que conociendo a dios visiblemente nos lleve al amor de lo invisible entonces eso nos recuerda el caso de enoc el ejemplo de enoc la breve alusión a enoc en el capítulo 11 de la carta a los hebreos nos recuerda que la fe nos pone en una ruta que supera lo de esta tierra esa misma idea va a aparecer después sobre todo cuando dice estaban buscando una patria mejor porque si hubieran buscado la patria de la que salieron tiempo tuvieron para devolverse pero no se devolvieron entonces la fe es algo así como un impulso que nos está llevando siempre más allá de nosotros mismos más allá de lo inmediato más allá del beneficio más allá de lo visible hacia lo invisible ojo el uso de las palabras no digo más acá de lo visible apretar los ojos imaginar hago de cuenta que no existe como se dice de las avestruces lo cual ya está desmentido hace tiempo pero el dicho sigue que la avestruz cuando ve que hay peligro por todas partes abre un huequito y mete la cabeza ahí como que dejando de ver el peligro desapareciera el peligro la fe no es eso la fe no es tener amigos imaginarios como se burlan algunos ateos refiriéndose a nosotros los creyentes la fe no es eso por eso hemos explicado antes la fe es respuesta es don la fe es contenido y doctrina la fe es confianza son los cuatro rasgos que veíamos en nuestra charla pasada entonces que hemos aprendido hasta ahora de este pasaje de Abel aprendimos que la fe es el único camino para restablecer la plena amistad con Dios nada de mis solas fuerzas va a ser suficiente con el solo esfuerzo no es suficiente yo tengo que abrirme a través de la confianza a través del abandono a través de esa palabra tan hermosa secuestrada por el mundo financiero rendimiento un rendimiento que es rendimiento ahora la palabra rendimiento se aplica solo a las finanzas rendimiento cuánto dinero gana usted con eso eso se llama rendimiento pero la palabra rendimiento tiene un origen muy muy bonito rendimiento es el acto de rendirse entonces que nos enseña Abel nos enseña que yo no llegaré a la amistad con Dios sino es a través del rendimiento a través de rendirme me rindo a él lo proclamo como mi señor le entrego mi nada le entrego lo que yo soy y sobre todo lo que no soy le entrego lo que anhelo y no alcanzo le entrego lo que deseo y no puedo eso le entrego eso le presento eso nos muestra Abel Enoch que nos muestra Enoch nos muestra que el destino propio de la fe es el destino propio de la fe es la eternidad es el cielo la fe hace uso de las cosas de esta tierra pero usa la tierra mirando el cielo usa la tierra para el cielo la biblia nos lo muestra muy claramente será necesario recordar un par de pasajes de la biblia hagámoslo recordemos el caso de la multiplicación de los panes Cristo manifiesta su disgusto por el hecho de que la gente se quedó simplemente en la barriga llena entonces dice dice el señor ustedes me buscan no porque hayan entendido el signo o sea que el quería que fueran más allá ustedes me buscan no porque hayan entendido el milagro ustedes no entendieron nada simplemente se les templó el buchi ya con eso tuvieron quedaron contentos con eso entonces ustedes no entendieron ahí se ve que Jesús no quería simplemente lo corporal no quería simplemente que estos estuvieran satisfechos en su cuerpo quería que vieran ese signo como que como algo que apunta más allá quería que ellos entendieran el signo que es entender el signo entender el signo es ir más allá entonces están mutilando el evangelio los que creen que la vida religiosa se justifica precisamente porque arregla problemas sociales pero esto está sucediendo mucho sobre todo en Europa está sucediendo mucho por esos ataques tan fuertes contra la iglesia por ese desprecio tan frecuente a la fe entonces los mismos religiosos y sacerdotes creen que pueden exhibir algo como diciendo mire espere si somos útiles nosotros si alimentamos gente nosotros si arreglamos problemas nosotros si le damos mantas al que tiene frío nosotros si acogemos inmigrantes hay que acoger y hay que ayudar pero lo más importante no es eso eso es instrumental y es labor de toda la iglesia no todos tenemos que hacer lo mismo en la iglesia es labor de toda la iglesia entonces lo de Enoch es muy importante es la referencia de cielo después de Enoch entonces aparece Noé por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia ahí apareció un primer elemento sobre Noé Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que se iba a salvar él con su familia efectivamente cuando uno se pone a pensar en Noé construyendo el arca yo me imagino así un sol como este que tenemos aquí semejante sol y Noé haciendo su arca claro parece cosa parece cosa ridícula parece cosa de locura este está mal de la cabeza haciendo un barco en tierra firme con semejante sol pobrecito pobrecito perdió la cabeza Noé entonces la fe le permitió darse cuenta la fe le dio ojos la fe le permitió evaluar la situación mira como vamos aprendiendo de cada personaje yo insisto porque veo que ya esta gente se puso con juicio a tomar sus apuntes que es lo que debe hacer uno es lo que debe hacer uno eso ayuda a la memoria en la medida de lo posible que tomar apuntes entonces mire Abel yo insisto y repito Abel que nos enseñó Abel solo a través de la fe puedo llegar a la paz a la amistad a la reconciliación a la unidad con Dios solo puedo solo puedo quedar en esa unión solo puedo ajustarme a él a través de la fe y ya explicamos por qué desde la perspectiva cristiana porque solo la fe me abre al mensaje de gracia y de amor que cuando yo lo recibo es el que me pone en paz con Dios de Enoch que aprendí que el propósito de la fe no es simplemente mejorar la tierra sino superarla la fe no es solo para mejorar la tierra es para superar la tierra para ir más allá de la tierra y eso que es propio de toda vida cristiana es lo que se vive con una intensidad con una densidad particular en la vida monástica la vida monástica ha de tener ese aspecto y sabor de cielo la búsqueda del cielo la anticipación del cielo en vita consecrata el papa san juan pablo segundo hace largos y hermosos elogios del don de la virginidad consagrada y una de las cosas que dice según larga y bella tradición de la iglesia es que la virginidad consagrada tiene propósito de manifestar las realidades eternas efectivamente como dijo Jesús se acuerdan cuando llegaron los saduceos con esa historieta ridícula para hacer quedar mal al señor de aquella mujer que había terminado casada al final con siete hombres uno después de otro y entonces le dicen bueno y allá en la resurrección a ver como es eso como queda ella ahí como es ese baile y les dice Jesús ustedes no entienden las escrituras y no entienden el poder de Dios porque los que sean dignos de la resurrección ni ellos se casarán ni ellas tomarán marido eso quiere decir y ahí se apoyan muchos predicadores y padres de la iglesia que en la virginidad consagrada hay como un anticipo de cielo un anticipo de cielo es muy bello eso entonces de Enoch aprendemos que la fe no solamente mejora la tierra sino que trasciende la tierra la fe tiene como propósito último no únicamente una convivencia pacífica algunos creen que están diciendo una gran cosa cuando dicen mire a través de nuestra fe hagamos este mundo más humano sí pero te quedaste pero demasiado corto demasiado corto la fe no es para ser simplemente el mundo más humano es para hacerlo divino es para hacerlo lenguaje de cielo es para hacerlo anticipación de eternidad entonces claro el compartir con nuestros hermanos más necesitados es deber nuestro pero ese compartir tiene un propósito y es que se manifieste ya ahora la generosidad divina que tiene su plenitud únicamente en la gloria del cielo esos son Abel y Enoch y el que sigue es Noé y en Noé que aprendemos que la fe te da ojos te da ojos para ver lo que otros no ven y para oír lo que otros no oyen es decir la fe te permite darte cuenta tristemente los enemigos de la fe siempre la asocian con la oscuridad por eso se habla de la edad media como el oscurantismo como diciendo una época en la que la gente tenía tanta fe que no pensaba tenía tanta fe que no hacían sino matarse tenía tanta fe que vivían en la oscuridad por eso por eso los del renacimiento se dieron ese nombre ese nombre se lo dieron ellos con nosotros renace como quien dice después de ese largo y sucio paréntesis ahora renace la gran cultura los del renacimiento creían que estaban haciendo renacer la cultura griega la cultura clásica la cultura romana que esa es la verdadera cultura con lo cual está el origen de la expresión edad media edad media edad media que quiere decir la que está en la mitad entonces la misma expresión edad media es una expresión despectiva con la cual se quiere decir que en la antigüedad había gran luz después vino una terrible oscuridad oh siglos espantosos y ahora con nosotros viene el renacimiento también en la misma línea está esa otra expresión la expresión la ilustración la ilustración quiere decir la iluminación es decir después de toda esa etapa tan oscura tan espantosa tan terrible tan lúgubre ahora gracias a nosotros gracias a que por fin empezamos a pensar la gente no pensaba solo creía pero ahora nosotros es aquí que nosotros pensamos entonces ha llegado la edad de la razón el filósofo Emanuel Kant tiene una obra que se llama ¿qué es la ilustración? y en la ilustración dice es como llegar a la mayoría de edad ya no necesito que me guíe nadie no necesito maestros ni gobiernos ni pastores ni sacerdotes no necesitamos nada de eso cada uno que piense la razón pensar que soberbia entonces para todos ellos la fe es oscuridad pero fíjate que lo que nos muestra la escritura es exactamente lo contrario la fe es luz la fe es luz la fe te permite ver incluso lo que los otros no ven y te permite por eso anticiparte te permite anticiparte adelantarte cuando ese don de la fe crece cuando esa capacidad de ver y de leer la realidad presente y por consiguiente lo que va a suceder cuando ese don crece tiene un nombre especial se llama don de profecía Moisés decía ojalá todo el pueblo fuera profeta es decir ojalá todo el pueblo se diera cuenta de como es que nos está llevando Dios el profeta Isaías dice y estará lleno el monte del señor de la ciencia de Dios todos me conocerán del más pequeño al más grande eso es propio de ese don de profecía y luego en el capítulo número 14 de la primera carta a los corintios el apóstol San Pablo dice muy superior es el don de profecía con respecto al don de lenguas ¿por qué? la razón que da es esta porque el don de profecía ayuda a la edificación de la iglesia en la medida en que nos vamos dando cuenta hacia donde van las cosas hoy es muy necesario este aspecto de la fe es realmente muy necesario que veamos hacia donde van las cosas y tenemos que pedir ese don esa mirada profunda gracias a Dios esta querida república dominicana ha mostrado lucidez y valor en la persona de sus pastores dándonos ejemplo a muchos otros en América así por ejemplo en este país se ha tratado de imponer de distintas maneras esa tendencia que se llama ideología de género imponer a toda costa la mentalidad no solo homosexual sino homosexualizante esa homosexualizar la república dominicana con fuerza poderes exteriores globales de países muy poderosos quieren aplastar a república dominicana gracias a Dios una buena parte de los legisladores se han plantado con fuerza y dicen no y gracias a Dios el episcopado de este país ha sido valiente se han dado cuenta que es lo que viene hay que orar mucho por este país porque aunque parezca relativamente pequeño en su extensión le ha dado señales muy grandes a muchos otros países incluyendo el mío que ha sido cobarde y cómplice mi país ha sido traidor en muchas cosas que tienen que ver particularmente con estos temas república dominicana aunque es más pequeño mucho más pequeño geográficamente ha sido valiente de donde viene ese valor viene de esta lucidez gracias a Dios por eso tenemos que orar sin cesar por nuestros pastores gracias a Dios nuestros pastores aquí en república dominicana han tenido una gran claridad y han denunciado y han dicho cuidado con esto mire lo que viene eso es lo que nos está diciendo el capítulo número 11 de la carta a los hebreos entonces hay que darse cuenta de eso y nosotros tenemos que interceder sin cesar por el santo padre por nuestros obispos por los sacerdotes para que los sacerdotes hablen hablemos claramente de estos temas hay demasiado sacerdote cobarde demasiado se acobardan entonces empiezan a predicar no el evangelio de Jesús sino empiezan a predicar el buenismo el buenismo que es es esa mentalidad según la cual uno simplemente reduce el evangelio a ser buena persona seamos buenas personas hagámonos pasito tú no me molestas yo no te molesto y resulta que el evangelio también tiene que molestar el evangelio también tiene que incomodar no sobran en la biblia estas palabras capítulo sexto de san lucas hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros o sea que hay que incomodar también también hay que incomodar es necesario entonces noe que nos enseña noe noe nos enseña que hay que leer la realidad con particular profundidad hay que darle profundidad a nuestra mirada cuando el cielo no lo anunciaba noe entendía viene el diluvio cuando el sol parecía esplendoroso noe sabía la tormenta está cerca cuando todos estaban tranquilos dice Jesús y comían y bebían y compraban y vendían y se casaban y se divorciaban cuando todos estaban tranquilos noe estaba inquieto porque noe sabía hay que trabajar hay que preparar el arca la vida monástica ha preparado muchas arcas de hecho ha sido propio de la vida monástica hacer arcas cuando cayó el imperio romano en occidente estamos hablando de finales del siglo quinto de nuestra era lo mejor de lo que se alcanzó a rescatar del mundo antiguo lo rescató la iglesia y el lugar donde quedó fue en los monasterios singularmente los monasterios benedictinos que era la comunidad que existía en la época de modo que esa fue un arca los monasterios benedictinos fueron arcas hay gente que está haciendo arcas ahora mismo arcas no las necesitamos con las dimensiones de noé ni con los materiales de noé pero necesitamos otras arcas es muy importante que ustedes miren su monasterio como un arca y es muy importante que ustedes piensen que en este lugar donde se ama donde se alaba donde se proclama la grandeza y la belleza de Dios aquí hay como un refugio espiritual y es muy importante que la gente que venga pueda sentir en el ambiente y si van a hablar con ustedes puedan encontrar en el tono de su conversación puedan encontrar refugio porque la gente hoy se debate entre unos y otros ídolos entre unos intereses y otros insisto en mis resúmenes que aprendemos de Abel que solo por la fe se puede llegar a agradar a Dios y estar en amistad con él aceptando su palabra aceptando lo que nos ha dado en el evangelio que aprendemos de Enoch que la fe no es solo para mejorar el mundo sino para trascenderlo que aprendemos de Noé que la fe nos da una mirada más profunda y una escucha más intensa en el versículo octavo y durante varios versículos encontramos al gran testigo de la fe Abraham Abraham con toda razón lo llamamos nuestro padre en la fe hay algo muy interesante en la historia de Abraham un detalle que creo que no se predica lo suficiente el papá de Abraham se llamaba Teraj ustedes habrán escuchado muchas veces que Dios llamó a Abraham desde Ur de Caldea pues no si usted mira la Biblia usted se da cuenta que la historia es un poquito más compleja vamos a recordar un poquito eso porque no solo es más complejo sino que es más bello más bello lo que ella parece ¿qué fue lo que sucedió? en el libro del Génesis en el capítulo 11 encontramos el origen de Abraham el papá de Abraham digo se llamaba Teraj esta traducción dice Terá vamos a seguir esta traducción para para los nombres Terá o Teraj cuando Nahor tenía 29 años fue padre de Terá después del nacimiento de Terá Nahor vivió 119 años y tuvo más hijos e hijas Terá a los 70 años fue padre de Abraham de Nahor y de Arán esta es la descendencia de Terá Terá fue padre de Abraham de Nahor y de Arán Arán fue padre de Lot Arán murió en Ur de Caldea su tierra natal antes que su padre Terá eso explica porque Lot estaba con Abraham Abraham hacía como casi el papel de padre de Lot Abraham y Nahor se casaron la esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca hija de Harán que era padre de Milca y de Gisca Sarai era estéril y no tenía hijos y aquí bueno entonces tenemos ahí los nombres básicos yo me imagino que ustedes se aprendieron todos los nombres pero les voy a subrayar especialmente Terá o Teraj que era el papá de Abraham y Lot que era el sobrino y ahora escuche este versículo para que usted vea lo poco que uno conoce la Biblia Génesis capítulo 11 versículo 31 Terá tomó consigo a su hijo Abraham a su nieto Lot hijo de Harán y a su nueta hacia su nuera Sarai esposa de Abraham y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán entonces la salida de Ur no fue una decisión de Abraham quien decidió salir de Ur fue Terá o Teraj el papá de Abraham y ustedes dirán y eso que importa con el debido respeto póngale cuidado en primer lugar importa porque muestra lo poco que uno conoce la Biblia algunas de las aquí presentes ya se iban a morir diciendo que Abraham salió de Ur de Caldea que ahí lo llamó el señor en Ur de Caldea no es cierto no es cierto en Ur de Caldea la decisión de salir la tomó quien el papá de Abraham que se llamaba Terá aquí dice Génesis 11 31 se lo demuestro porque usted es monja contemplativa y usted está en riesgo de morirse sin conocer la Biblia hay que pedirle a Dios Dios mío antes de que llegue mi final que yo conozca la Biblia claro porque es muy triste pero esto no es por contar anécdotas debe haber un motivo más importante claro mire cuál es el motivo lo primero es que sepamos que la salida de Ur de Caldea no fue de Abraham sino fue de Terá Terá tomó consigo a su hijo Abraham a su nieto Lod y a su nueta nuera estoy que digo nueta y a su nuera Saray esposa de Abraham y lo sacó de Ur de Caldea y ya tiene un propósito para ir al país de Canaán fíjese eso ya aparece en Terá pero al llegar a Harán se establecieron allí aquí es donde un mapa sería muy útil le voy a dibujar las cosas como usted las ve ahí Ur queda acá Canaán queda aquí Harán queda arriba entonces el recorrido fue que salieron de Ur de Caldea subieron hasta Harán y el plan de Terá era bajar luego a Canaán ese era el recorrido que iban a hacer se lo estoy representando como usted lo ve en su pantalla Ur Harán Canaán salieron y llegaron hasta Harán el propósito era llegar a Canaán pero llegaron hasta Harán y que pasó en Harán pasó que a Terá se le acabó el impulso se le acabó el impulso se le acabó la gasolina a Terá Terá dice aquí al llegar a Harán si Ur Harán Canaán al llegar a Harán se establecieron o sea que Terá iba hacia Canaán pero Terá se cansó o se envejeció o yo no sé qué pasó pero el hecho es que se establecieron en Harán cuál es el versículo clave en esta historia Génesis 11 31 Terá vivió 205 años y murió en Harán allá murió quién era el que dirigía el grupo entonces el papá quién era el papá Terá 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 era el que dirigía el grupo y Terá tenía la idea de que había que salir de Ur y tenía que llegar a Canaán pero él hizo la mitad más o menos la mitad geográficamente es como la mitad del recorrido y llegaron hasta Harán y en Harán pues había buenos pastos había buena agua había tranquilidad y se quedaron ahí Terá o Terá fue aplazando el resto del camino entonces Terá quién es Terá es el que se quedó a medio camino ese es Terá pero era el que dirigía el grupo porque Terá era el papá de Abraham y era el abuelo de Lot y qué pasa todo esto es del Génesis capítulo 11 y qué pasa cuando se muere Terá qué pasa Terá vivió 205 años y murió en Harán cuando Terá muere ahora sí nos vamos para el versículo para el capítulo 12 en el capítulo 12 cuando Terá muere encontramos esto Génesis capítulo 12 versículo 1 porque el capítulo 11 lo leímos hasta el final el capítulo 11 termina con la muerte de Terá murió Terá en Harán cuántos años vivió 205 o sea que a usted le falta bastante para alcanzar a Terá pero hay algunas que las veo impulsadas entonces murió murió Terá en Harán no confundir Harán el sitio con Harán que es el nombre de un hermano de Abraham pero bueno no entremos en confusiones en Harán el sitio ese se murió Terá y la pregunta es y ahora quién dirige el grupo quién dirige el grupo y en esa soledad en ese vacío Yahvé le habla a Abraham entonces cuál es la relación que Yahvé establece con Abraham usted se puede imaginar cuál es Yahvé le habla a Abraham como un padre a su hijo es decir ya de alguna manera Yahvé estaba obrando en el propósito en el proyecto que tenía Terá tenía ya Yahvé estaba obrando ahí pero no se le veía muere Terá a los 205 años de edad queda Abraham y ahora Yahvé le habla a Abraham o sea que Yahvé viene a tomar el lugar de Terá Yahvé dijo Abraham deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré porque acuérdate que Terá había llegado hasta ahí y se había establecido Terá representa el esfuerzo humano que llega hasta un cierto punto y se cansa Terá representa las fuerzas de la carne las fuerzas del propósito humano Terá sabía que bueno sería llegar a Canaán que bueno alcanzar Canaán bien llegar a Canaán pero nunca llegó a Canaán se quedó a mitad el sitio donde se quedó se llama Harán ahí se quedó entonces Yahvé que de algún modo había inspirado esa epopeya ese camino sorprendente saliendo de Ur hasta Harán dice bueno vamos a llevar esto hasta el final con una diferencia y es que Terá si les dijo para donde iba pero no llegó Yahvé no le dice a Abraham para donde va pero lo lleva y le hace llegar entonces fíjate la relación que hay con la fe la fe me va me lleva más allá de mis fuerzas humanas la fe va más allá las fuerzas humanas están representadas por Terá Terá llega hasta Harán pero en Harán ay en Harán ya estamos como bien aquí ay ya dejemos así qué es lo que puede pasar en la vida religiosa uno habla con una novicia qué quiere ser santa responde ella quiero ser santa hermoso la novicia profesa hace su profesión solemne qué quiere ser quiero ser buena ya le bajó ya fue llegando a Harán ya le bajó llegan las bodas de plata hermana qué quiere ser bueno no ser mala ya le bajó otro poco llegan las bodas de oro qué quiere ser vivir y dejar vivir entonces fíjese que uno va bajando claro que no siempre es así no hay hermanas que llegan a sus bodas de oro qué quiere ser mártir menos bello y qué ha hecho usted para inculcar ese espíritu de martirio en la comunidad hago sufrir a las demás entonces fíjese cómo uno va rebajando entonces terá qué representa terá representa las fuerzas humanas uno sabe que uno tiene un canaán donde tendría que llegar pero uno se contenta con lo regular mire con que dejen vivir con que dejen vivir con que no molesten decía un provincial en mi país mire que no amanezca ninguno colgado por ahí en la puerta ya es ganancia entonces uno uno se queda donde en harán uno se queda en harán eso fue lo que le pasó a terá terá se quedó en harán no llegó a canaán entonces abrá nos va a enseñar muchas cosas y la primera que nos enseña abrá cuál es que la fe me lleva hasta el final las solas fuerzas y propósitos humanos no uno siempre encuentra su harán entonces tú tienes que encontrar cuál es tu harán harán que es donde yo me estanqué donde yo me establecí una vida suficientemente soportable no es la vida que yo quería pero bueno por lo menos dejan vivir no me meto con nadie nadie se mete conmigo entonces uno cambia una vida santa por una vida buena una vida buena por una vida soportable una vida soportable por una vida insoportable porque al final la vida se vuelve insoportable cuando uno aspira a lo mediano no alcanza a llegar a lo pequeño y cuando uno aspira a lo pequeño no alcanza a llegar ni siquiera al mínimo entonces es interesante esa lección como Terá es reemplazado por Yahvé o como Yahvé toma el lugar de Terá es como si en el capítulo 12 del Génesis Abraham le dije Dios le dijera a Abraham ahora yo tomo el mando ahora soy yo y ahora vamos a ir pero todavía hay otra lectura espiritual muy interesante de estos versículos una lectura muy bonita cuál es la gran diferencia ya la dijimos cuál es la gran diferencia entre Terá y Yahvé porque ambos vienen a hacer el papel de líderes de guías y de papás Terá era padre según la carne de Abraham Yahvé es padre pero de otra manera de Abraham la gran diferencia o una de las grandes diferencias cuál es que Terá anunciaba para dónde iba vámonos para Canaán arreglen sus maletas a ver prepare los camellos envuelva las tiendas recoja los rebaños nos vamos para Canaán listo todo el mundo para Canaán Terá decía para dónde iba Yahvé Yahvé cambia de estrategia no le dice para dónde qué le dice en cambio yo estaré contigo yo te lo mostraré entonces el cambio que trae la fe es ese no importa tanto a dónde no importa tanto por dónde importa en cambio desde dónde y sobre todo importa con quién se la repito para sus apuntes espirituales con la fe no importa tanto a dónde no importa tanto por dónde con la fe lo que importa es desde dónde y sobre todo importa con quién sal de aquí esta es la tierra de tu padre propiamente la tierra del papá de Abraham no era Harán cuál era Ur Terá era de Ur sal de la tierra de la casa de tu padre de tu padre ¿por qué? porque ahora yo soy tu padre y no importa dónde te lleve y no importa por dónde te lleve lo que importa es de dónde sales para que no te devuelvas y lo que importa es con quién sales para que llegues lo que importa es de dónde sales para que nunca te devuelvas escucha hija mira inclina el oído olvida olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor entonces si importa de dónde para que no vuelvas y si importa con quién entonces caminar en la fe que es tener claro de dónde me sacó el señor y tener claro con quién camino pero por supuesto habrán tiene muchas más lecciones que darnos y con la bondad de Dios nos las va a seguir dando gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén